... ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Notivision, edición central. Arrancamos y pasemos en el ámbito policial. Atención, noticia de último momento. Se ha confirmado que Marcos Lucas Flores, principal acusado del asesinato del fraile Wilber Daza... ...ha sido detenido en Sao Paulo, Brasil. Volvemos a reiterar, es información de último momento. Totalmente confirmado, es oficial. Han detenido al asesino del fraile Wilber Daza. Recordemos, victimado el pasado domingo en la iglesia de San Francisco, en nuestra ciudad. Recordemos que Marcos Lucas Flores estaba siendo buscado desde el pasado fin de semana... ...como el principal sospechoso del asesinato del fraile. Aquella presunción fue prácticamente confirmándose con el pasar de los días... ...con algunos elementos que fueron encontrados por la fuerza del orden, el ministerio público... ...aquellos que llevaron adelante o están llevando adelante esta investigación. Recordemos que en la pasada jornada, allanaron el domicilio de Marcos Lucas... ...para encontrar, en Alfa Oli, una mochila llena de dinero, alrededor de 5.000 bolivianos en monedas... ...que fueron retiradas o robadas, para ser precisos con el término... ...robadas el pasado domingo de la iglesia de San Francisco, en nuestra ciudad. Es lo más reciente en cuanto a información y que tiene que ver con este caso que ha consternado a todo el país. Han detenido a Marcos Lucas Flores. Lo han detenido en Sao Pablo, Brasil, para confirmar aquella hipótesis que ya era manejada... ...como información oficial por parte de la policía en nuestro país. Vamos a escuchar a continuación cómo es que nuestras autoridades confirmaban la detención de Marcos Lucas en territorio brasileño. Esta persona ya estaría detenida en la República Federativa de Brasil. Actualmente nos encontramos realizando la diligencia correspondiente con el Ministerio de Gobierno... ...y también con la cabeza del Comandante General de la Policía Boliviana... ...para que este sujeto pueda ser repatriado al Estado Internacional de Bolivia... ...y pueda rendir cuentas sobre los hechos acontecidos el último día. Hemos recibido este informe oficial, no hemos tenido la oportunidad de leer iniciosamente todos los detalles... ...sin embargo, queremos comunicar la buena noticia de que esta persona ya se encuentra detenida en el Brasil. En la tarde de hoy, que la mejor forma de desarticular a cualquier organización criminal... ...y de generar desincentivos en contra de aquellas personas que cometan delitos en un país... ...y luego busquen impunidad en segundos o terceros estados, es coordinando, es intercambiando información... ...y operando de manera conjunta. Este tipo de coordinación nos está trayendo grandes resultados para el pueblo boliviano... ...y vamos a seguir haciéndolo, no solamente con el Brasil, sino con todos los países que están alrededor de nuestra parte. Este sujeto, cuando procedió a robar a esta iglesia en el departamento de Santa Cruz... ...y posteriormente le quita la vida a un sacerdote en la capital cruceña... ...de manera inmediata utiliza y cruza hacia la frontera, hacia la República Federativa del Brasil... ...y se aloja en el estado de Sao Paulo. En este mismo lugar es donde ha sido debidamente aprendido por las autoridades de este país. Y esperemos que en los próximos días este sujeto esté pisando tierra boliviana para rendir cuentas a la justicia boliviana.